Hola Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, lectura general para ti Vamos a ver las energías que se mueven para Sagitario en estos días Es una lectura que os aplicará a todos los Sagitarios, ya sean Sol, Luna, Ascendente o Vénus Abundancia en eclosión, en la siguiente carta, wow, el Yin Yang Bueno, dicen, hay energías que van a cambiar, Sagitario, sobre todo con una relación, con una persona Lazos afectivos, es una relación muy intensa que tú vas a sentir en estos días Oye, ¿puede ser una nueva relación para los solteros? Claro que sí Abundancia en eclosión, te avisa de que viene abundancia a tu vida La carta del Yin Yang, siento que todo lo negativo de pronto se transforma en positivo Sagitario, o sea, hay energías que cambian en tu vida Vamos a ver por qué Vamos a pedir primero, por favor, que muestren los mensajes más importantes para Sagitario Vamos a dejar la bola aquí Wow, me aparece una persona, a ver, me aparece una persona, es una mujer mayor, fallecida Muy bajita, muy bajita, o parece muy bajita, muy delgadita Y va vestida de oscuro, o sea, es como una persona que, no sé si es que llevaba un hábito O vestía de luto o algo así, ¿vale? Porque me llama mucho la atención, no porque va vestida de negro Bien Es un guía tuyo, es un ser protector tuyo, está contigo Dice que tú le vas a sentir los siguientes días Vas a estar sintiendo a esta persona Me dice la palabra madre No sé si es tu madre o O quiere darte un mensaje sobre algo relacionado con una madre ¿Vale? Por ejemplo, si tú eres madre, puede ser con tus hijos O con tu madre, no sé A mí me dice esa palabra, me dice la palabra madre Bien Tienes la carta del rey de copas Energía de agua Escorpio Sagitario, perdón, Sagitario eres tú Escorpio Piscis y cáncer ¿Vale? Son horóscopos, Sagitario, que pueden resonarte con respecto a alguien La primera carta de tu energía, 10 de copas Temas familiares Van a ser importantes en estos días Que tú siento que vas a querer resolver Vale, aquí vienen cambios también Los temas familiares Aquí me dicen que vienen cambios Vamos a ver qué cambios ahora Vamos a ver qué más, Sagitario Tienes la carta del 9 de copas El as de copas ¡Uy! La carta del sol Bien Hay inicios Que tú vas a estar haciendo en tu vida Sagitario Hay un inicio muy importante Que siento que trata muchísimo Sobre algo que es de la creación Por ejemplo Siento mucho, Sagitario Un don artístico que tenéis Y vais a estar trabajando sobre ese don artístico En otros casos, Sagitario Siento un trabajo que va a ocupar mucho El trabajar con tus propias manos Siento como A ver Para muchos Sagitario puede ser un trabajo Que sea de tema de costura O... Es que no sé Veo como una persona con dos agujas O una aguja como Cosiendo o haciendo puntos Haciendo crochet o algo así ¿No? Vale No sé por qué me muestran eso ¿Bien? Así que yo te lo transmito Vamos a seguir Sagitario Seis de espadas Vienen aguas más tranquilas Sagitario Hay algo negativo Que se marcha de tu vida Hay algo negativo Que se marcha de tu vida Pero también puede ser alguien Que tal vez tú descubras De pronto una persona Que no es positiva para ti La dejes ir Y a partir de ahí Todo cambie Realmente las cartas Que están saliendo hasta ahora Son cartas muy positivas Vamos a continuar Sagitario Siete de oros La carta del karma Del destino De las situaciones Que vienen de forma inesperada El carro Signo cáncer Reina de copas Sota De espadas Y hace oro Si entras en un nuevo ciclo Mira Sagitario Yo siento que hay algo Que tú mismo Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta De algo Que en tu vida Tiene que cambiar ¿Bien? A partir de ahí Fíjate Que volvemos a tener aquí Algo relacionado Con la creación Hay un proyecto Muy importante Que Sagitario Va a sacar adelante Hay un triunfo Que viene para Sagitario Pero un triunfo Puede ser tomado De dos formas Una Yo siento En el aspecto económico O sea Es un proyecto Que tú vas a sacar adelante Un proyecto Que te va a ir muy bien Y te va a dar Muchos frutos económicos Y dos Siento Sagitario Como un renombre Para ti O sea Es como Algo Que te lleva al éxito Pero en el sentido De que vas a ser conocido Por muchas Muchas personas Te dije Que sentía En muchos casos De Sagitario Algo artístico Si os dedicáis Al mundo del arte Es como que Lanzas Tu carrera Al estrellato Eso es lo que siento Para ti ¿Bien? Y esto No suelo yo Sentirlo En muy pocas lecturas O sea No es una cosa Que haya salido Hasta ahora Es verdad Que en alguna lectura Bueno Ha salido Que a lo mejor Tenéis dones artísticos En algunos horóscopos Que Vas a dedicarte a ello Y ya está Pero es que Estoy viendo un éxito Que no he visto Hasta ahora En otras lecturas Te lo aseguro Vamos Estoy viendo Como que Sagitario Va a coger Mucho renombre Va a coger Mucha fama En el trabajo Que tú Emprendas ¿Bien? Vale Pues vamos a continuar Vamos a ver Qué pasa Con ese Lazo Afectivo Que ha aparecido Ahí también ¿Por qué Cambia Todo De pronto ¿No? Tanto En el trabajo Como En los lazos Afectivos Y demás Tienes la carta Del paje De bastos La carta De la muerte Signo De escorpio Ocho De pentáculos Y el loco Vale Los temas familiares Os dije Van a estar Muy de la mano En estos días Siento que En muchos casos Vais a estar Resolviendo Una herencia Sagitario Una herencia Que está por ahí O bien está parada O lleva tiempo Así como que No se mueve ¿No? O puede ser Que haya habido Problemas Discusiones Con esta herencia Algún contratiempo Y hay una decisión Que viene Y una firma Siento una firma Tienes la carta De la estrella El siete De bastos Vas a empezar A poner límites A una persona Sagitario De tu propia familia Que siento Que es una persona Que te ha estado Trabando Y trabando Y trabando Constantemente Pero en muchos casos De Sagitario Es una persona Que siento Que la traba La traba principal Que os ha puesto Ha sido En esa herencia No todos vais a tener Una herencia Evidentemente ¿Vale? No todos Habrá Sagitario Que tengáis Esa herencia Y es ahí Donde se mueve Esa energía En otros casos Sagitario Es una persona Que es familia Tuya Y una persona Donde se mueve En estos días Una energía Con ella Y esa persona Siento como que Va a ponerte Algún Pero Va a ponerte Alguna excusa O va a pedirte Algo Y tú dices Pero bueno Es que Siempre Siempre Esta persona Está igual Ahí es cuando Tú le cortas A esta persona Es cuando le empiezas A poner un límite Muy grande A esta persona Digamos que Vas a ponerte En tu sitio Sagitario Con alguien Después de mucho tiempo ¿Bien? Eso se mueve En el plano familiar Ya os digo La reina De bastos Y el cuatro De pentáculos Y por otra parte Ocigo también Me están dando Esta información Salió el signo De escorpio Con la carta De la muerte Y al lado Salió el loco Signo aries Esa persona Fallecida Que ha salido Antes en la bola Esta mujer mayor Era signo Escorpio O era signo Aries Así que ya sabéis Para los que va Ese mensaje Principal ¿Bien? Sobre todo Veo signo escorpio Vale Vamos a ver Que más Vamos a ver Que más Sagitario Ese cambio De energía Esa fama Ese estrellato Que te viene Esa abundancia Que te llega Y esa vuelta Que van a dar Todas las energías En tu vida Vas a descubrir Una verdad Me dice Vas a descubrir Una verdad Sagitario Que estaba oculta A nivel familiar Y ahí es Cuando todo Ya da la vuelta Y todas esas energías Desaparecen Esa mujer Esa mujer Me está dando Esta información Ahora mismo Ya sabéis Que los mensajes De la bola No son para todos Ni esta persona Fallecida Va a ser para todos ¿Vale? Pero es una persona Que quiere contactar Con su familia Y quiere avisar Y quiere avisar De ello Hay una verdad Oculta Que va a salir A la luz María Me dice Era el nombre De esta persona Puede ser María O esa verdad O esa verdad O esa verdad Espera O esa verdad Oculta Si Trata de una señora Que se llama María O en otros casos Tú eres María ¿Vale? Da igual María es Como mejor te resuene ¿Vale? Tú ya Llevas el nombre de María Ten en cuenta Que ellos hablan Con frases sueltas ¿Vale? Ellos no tienen Un diálogo Como el que yo estoy Teniendo Contigo Ellos mandan Frases sueltas ¿Vale? Porque es el lenguaje Que ellos pueden utilizar ¿No? Y la energía Que ellos pueden mover Entonces esta mujer Me dice Que una verdad Que te va a salir A la luz Y después A nivel familiar Perdón Y después Ha dicho el nombre De María Así que Donde te resuene María Llévalo Bien Vamos a continuar Ahí cambiará Toda la energía Para ti Para ti Dos de copas El loco Nueve De espadas Ocho de pentáculo La estrella De nuevo Signo acuario Tres de bastos Y reina De bastos Bien Mira Sagitario Hay un paso importante También Que vas a dar Con una persona En torno al amor Dicen Hay una relación Que ha estado Un poquito Complicada Difícil Hay una relación Veo a distancia Con alguien Una relación Que muchos Que muchos No sabíais Muy bien A donde Os iba a llevar Esta relación Que está viviendo Como una relación Imposible O bueno Una relación Que vale Estaba ahí Pero como que No iba a llegar Nunca A nada más Hay una decisión Que se tomará En esta relación Muy importante Y es una decisión Para dar un paso En esta relación Porque la decisión Se toma con cabeza fría Y la decisión Se toma para Un bien Para ambos De la relación Me dicen Así que Ahí tienes también La otra energía Con respecto A este lazo afectivo Que te dije Bien Sagitario Aquello que te va a salir A la luz Dice Te va a hacer Poner Un alto A una persona Que es familia tuya Te va a hacer Entender muchas cosas Y hay algo Que tú vas a tener Que mover A raíz de Conocer Ese secreto Si hay algo Me dicen A mí me dice Esta mujer Hay algo Que tú vas a tener Que mover Porque tú no vas a querer Dejar las cosas Quietas Una vez que sepas Toda esa verdad Así que En los siguientes días Vas a conocer Algo Y vas a saber algo Es algo Es algo Es algo que será Contundente Bien O sea Que no es algo Que tú vayas a intuir Pero que no tengas pruebas No, no, no Es algo que va a salir A la luz Contundente Sagitario ¿Vale? Para cada uno Para cada uno Será una cosa diferente Pero Me vuelvo a decir Pero es A nivel Familiar Ya sabéis Que cuando se habla De familia Incluimos toda La familia ¿No? Hay familia de sangre Y hay familia política También Así que Está abierto Todo el ámbito Familiar Sagitario Que paséis Muy buena Semana A todos Aquí os dejo Muy buena Semana Bueno Hasta la siguiente Lectura ¿No? Sabéis Que no es una energía Que se hace Semanal Sino que es una energía Que se hace Atemporal Aquí os dejo Sagitario Espero que os sirva De ayuda Esta lectura Comentadme Lo que necesitéis Nos vemos Muy prontito Chao